pero está bueno la señora está rica o es pero no yo no yo no tengo ni pie ni cabeza de mi show no sé cómo voy a iniciar no sé cómo voy a terminar tuve un récord ahí en la historia de la feria nunca viniera un palenque el lunes andamos reventando las redes tengo miedo tengo miedo y este y le digo oye casada dijo no ahora le novio si y qué tal es para acá para ponerle dijo más o menos como queda y el vato se calentó porque lo quemó y el vato grandote mamá y todo este y luego la empresa bailar y digo que no se calentó cuando cuando la empecé a agarrar porque la cargue y le dio cerrimones de camarón bruto bien sabroso me aplaudí así bien bonito y el vato suyo pero yo pues aquí va contra mi huevo yo no como él fue directo hacia ella hacia ella fue si a ella lo dijo le reclamó dijo que se bajará si la bajó y ya cuando baja el chavo ya entró en seguridad hay algunos muy estrictos en eeuu y ya lo llevan a la mesa hasta eso no lo sacan lo llevan a la mesa por el vato le pega a la mesa y machín así la quiebra de un fracaso y ahí son de la gente lo ve y empieza a gritar le empiezan a aventar botes y mejor lo empiezan lo sacan los agarraza tóxica tóxico y vale si son muy virales el vídeo y si no se volvió y la chava se quedó contigo ahí en el escenario en la chava creo que falleció no 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 yo ya no supe y hayas lavaje el higiénica sí porque estamos unidos este es el país de las demandas y ahorita no no queremos ni nada estamos estamos invictos todavía hoy hasta las viejas que quieren que les haga el avioncito las cárgonas de pie y les doy vueltas y ya todos los dos suben ahorita yo vengo por el helicóptero y vengo por eso tienes que lo que ven y si le doy un beso a un chavo en el cachete voy allá yo también quiero uno porque lo vi en el vídeo o sea la gente todo lo que ve en los vídeos quiere que lo haga a ver es que para la gente que quizás no sé si han visto este helicóptero este avioncito que hace brincos y eras yo le llamo el volador de papantla que es cuando cuando estás haciendo la sexualidad tú parado la mujer como de carretilla hacia abajo está mejor el nombre de ese volador de papantla porque porque el palo va en medio exactamente ya va a volar a huevo y hay miedo hay miedo de que pueda haber un accidente sin embargo hay gozo hay gozo y en el fondo hay mucha cultura no exactamente pero no 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 ya no enseñaban asiática oye brincos y no te pasa de repente que este que en un juego de esto de acercarte o que te bailan porque te hacen twerking y te bailan atrás de este pues si se te arriman fuerte las chavas este me agarran machine no te preocupa de repente ahora que hay tanto ruido de las demandas y tanto asunto que alguien se saque de onda o que digan o que en alguna red digan es que le estaba faltando el respeto a la chava digo yo veo evidentemente que todas las mujeres no no se quieren subir si la gente la gente me echa mucho mucho aire me tira mucho mucha carrilla porque dicen que son muy bañado con las morras pero yo en el show yo cuando las voy a invitar a ver les digo a ver las viejas que les valga madre todo o sea que que no las regañen que anden solas en el tóxico divorciadas esas me encantan déjense venir aquí las hacemos promoción aquí las hacemos virales y yo les advierto antes dije pero sobre su voluntad y la que quieran ser ridículo aquí les espero no hombre así se me montó sí porque cada vez hay más y más y la verdad es que como pues como eres muy neto diciendo que están muy guapas que tiene un cuerpazo también buena tal yo veo que les gusta les está gustando porque como que fíjate que ahora ahora que estuve en la feria de san marcos que tuve un récord ahí en la historia de la feria nunca viniera un palenque el lunes en el lunes nunca había nunca se había ganado un palenque con cualquier artista y yo logré de conseguir gente fuera y subí una chica de una mayita de un chorcito verde cuerpazo la huerca y si son muy viral salió el palenque y grabaron le grabaron tiktok donde se tomó más de 200 fotografías desde donde salió del escenario conmigo ya se hizo bien 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 famosa y que también de repente como que tú has abierto una vertiente de haber quienes venimos aquí y estamos hoy estamos en el entendido de que estamos echando desmadre estamos jugando y estamos divirtiéndonos por ejemplo el rollo del peso no que se subes un 4 eso es una chava y es güey te pasaste tamales tal o bájale tal o como se te hicieron los cocoyitos no que les agarras y les sale su chamoya atrás o sea como que la gente está en el contexto de lo que estamos viniendo a ver y la gente no se enoja no así es en general si no así es fíjate que no lo manejaba así lo manejaba bien lo manejaba con lo con mi rutina empezaba con mi rutina empezaba a hablar de las cosas de antes yo manejaba mucho cuando eran los niños y todo eso pero la gente como que ya de repente me empecé a meter un poquito con la gente con el público interactuar y a la gente le gustó y ya de cuenta que llegó el escenario y a mí ya no me compran un monólogo ya no me compran una rutina y a la gente y llego pero en cámara o sea yo en la fotografía de allá cuando se acaba el show ya como que yo me calmo y en las fotos los ratos me dicen para llegar a mi vieja y le hago así nomás una al gaita no a darle bien y la gente es muy aventada muy aventada y la gente como te voy a me conoce ya saben lo que hago por eso ahorita la gente y es algo que no se haya visto es algo muy 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 fuera de serie el show que traigo porque cualquier comediante pues llevan su pauta llevan su rutina a empiezan hablando de una cosa y cierran cierran muy bien con alguna rutinita la gente les aplaude de pie y todo pero no yo no tengo ni pie ni cabeza en mi show no sé cómo voy a iniciar no sé cómo voy a terminar y eso es lo que le gusta la raza porque ni yo sé lo que va a pasar y eso es lo que me hace diferente la verdad a mí me gusta mucho el rollo irreverente divertido este como se dice consensuado cierto o sea eso es lo que la palabra que está buscando hace rato que siendo que cuando alguien va a un show de brincos y eras sabe que va a echar desmadres sabe que va a ver cómo se le echan carrilla a la gente como se chinga la gente ellos también te pueden chingar a ti se ríen y este y es parte de la idea no de la conversación de ese de ese día este felicidades por todo lo que es logrado la muchas gracias lo dije mi querido brincos perfecto brincos ya es que te vayan a ser un millón de muchas gracias para que tu salud y es así uno ve el billete ya luego ya no para con tantas mujeres que nos quitan el dinero pero bueno en fin así son todas jajaja muchas gracias mi querido brincos padrísimo amigo buenísimo y chamoy chamoy oye no pero agárale bien no jajaja seguimos seguimos aquí en jorge de nexa gracias gracias